Kerly. ¿La conoces? Sí sé quién es. La detesto. ¿No te enteraste de lo que pasó? Sí, Nicolás me contó, pero creo que omitió algunos detalles. Mira, Grace, yo te aconsejo que no le des más importancia de la que tiene. Kerly es una mocosa que solo busca llamar la atención. Y vaya que llamó la atención de tu hermanito. Mejor olvídate de ella. Ojo, que con esto no te estoy diciendo que bajes la guardia. Lamentablemente Nicolás sacó la coquetería de mi papá. Cuando regrese quiero arreglar las cosas con él. No me gusta que estemos peleados. Bueno, a nadie le gusta, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué te pasó? Yo me acabo de enterar de algo que... que ha hecho que mi vida dé un giro de 180 grados, Grace. Mi divorcio con Joel. Fue planeado por mi papá. ¿Tu papá estuvo detrás de eso? Perdona por lo que voy a decir, pero tu papá es un miserable de la peor calaña. Lamentablemente uno no elige a sus padres. ¿Cómo te enteraste? Joel me lo dijo. ¿Jobel sabía? Escuchó a tu papá contárselo a Pepe y a Tito. Mi papá se lo contó en una noche de copas. Y bueno, esa es la noticia del día. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada, Grace. No puedo hacer nada. Ya las cosas siguieron su rumbo. Pero siguieron un rumbo equivocado. Yo no estaría tan segura de eso. Tarde o temprano Joel y yo nos íbamos a divorciar. Mi papá solo celebró el proceso. Puedo ser distinto, Fernanda. Ustedes dos se amaban. Nos amábamos. Sí, es cierto. Pero no sé si lo suficiente como para soportar las pruebas de la vida. Mira ahora a Joel. Él está feliz con Cayetana. ¿Y tu felicidad? Soy demasiado inteligente para ser feliz, Grace. Fernanda, por favor. No me vengas con ese cuento de que eres demasiado inteligente e independiente para enamorarte porque no tienes tiempo. Pero es cierto, Grace. No tengo tiempo para sufrir. Ya sufrí bastante. Mira, pasó lo de Joel y lo superé. Pasó lo de Mike y también lo superé. Soy fuerte. Sí. Pero recuerda que hasta las personas más fuertes necesitan dejar su armadura a un costado para descansar. No, 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 no. Esto no me puede estar pasando a mí. No es justo, no es justo. A lo mejor Joel recapacitaba y nuestro matrimonio no fracasaba. No es justo lo que mi papá me hizo. No es justo. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio a mi papá, odio a mi hermano por estar de acuerdo. Odio a Juan González porque si él no hubiera caído en la trampa, nada de eso estuviera pasando. Lo odio, lo odio, los odio a todos. ¡Los odio, los odio! ¡Te odio, papá! ¡Te odio, papá! Joel no ha cambiado en nada. Así que lo más probable es que en este momento ya estuviéramos separados. Sí, ya estuviéramos separados. Entonces no me tengo que hacer problema. No. Al final no fue tan mal lo que pasó. Nunca más tendré la oportunidad de ser feliz. Nunca más voy a volver a confiar en mi familia. Nunca más voy a confiar en alguien. Nunca más volveré a ser feliz. Suquesa al agua. ¿Qué piña soy por mi madre? ¿Y bien salgo a la calle? ¿Con quién me encuentro? ¿Qué cosa? ¿Me estás esperando seguro? A decir verdad, sí, Joel. Ya lo sabía. ¿Hablaste con tu viejo? Sí. Ya me contó todo. ¿Ya viste que no te mentías? Sí, Joel. Ya me enteré de todo, la verdad. Claro, la verdad siempre sale a la luz. Y ya... ...acepté... ...algo que me costaba aceptar. ¿Y qué cosa es eso? Que te amo, Joel González. Más cerca, cada vez te siento más cerca. Y nuestro amor sigue dando vueltas como los planetas. Y quiero que te des cuenta de lo que siento. Que mi amor es puro y sincero. ¡Joy! ¡Joy! ¡Mi amor! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 No te quiero escuchar. ¿Ah? ¿Y tú? Yo sabía que estabas enamorada de Joel. Pero nunca pensé que te ibas a portar como una cualquiera. ¿Qué me has dicho? Sí, eso es lo que quería hacer, eres una cualquiera. ¡Joel ha sido mi esposa! Bueno, pero eso no te da derecho. Él sigue enamorado de mí, Cayetana, y tú no te das cuenta. No, 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 no. Yo no estoy enamorado de ti, por favor, entiende de una vez. Entonces, la otra vez que te besé, ¿por qué pusiste esa cara? ¿Por qué aceptaste ser mi chofer y no le contaste a tu enamorada? ¿Por qué si dices no estar enamorado de mí me correspondes el beso ahora, Joel? ¿Hubo otro beso? ¿Estás trabajando para ella? Déjame que te explique, déjame que te explique. Yo ya no tengo nada más que decir. Sí, lárgate. Esto es entre Joel y yo. Y no lo voy a resolver frente a una resbalosa. Dime lo que quieras, Cayetana. Pero esta guerra recién empieza. Y ya te estoy ganando. Te lo voy a quitar. ¿Por qué me haces esto, Joel? Mi amor, escúchame. Sí, la verdad que te quiero escuchar porque no entiendo nada. Fernanda no me deja en paz. Yo solo quiero estar contigo. Ya, pero ¿por qué la besaste? ¿Por qué me ocultaste que habías trabajado para ella? ¿Por qué te ibas a molestar? Ahora estoy molesta. Ahora porque me das cuenta que no confías en mí. Y si me llego y te encuentro besándola, estoy demasiado. Cayetana, ¿no te das cuenta que ella hace todo esto para separarnos? Ella puede hacer lo que ella quiera. Pero tú eres el que me oculte las cosas. Eres tú. Si tú querías trabajar con alguien, ¿podías que yo te podía recomendar? No, no, no. Si yo te podía recomendar, pero no. Tenías que ir a trabajar con eso. No, pero ya no soy su chofer. Ya me votó. Ah, claro. Se votó. Pero ni siquiera renunciaste tú. No duró mucho. Pero yo no me enteré. Joel, yo no puedo estar con alguien que me miente. Creo que Fernanda tiene razón. Creo que tú sigues sintiendo cosas por ella. No, no, no. Yo no quiero nada con ella. Yo quiero estar contigo. Yo no lo que parece. Sí, esto se terminó. Yo me voy a ir de tu casa. No te quiero volver a ver nunca más. No, no, no. ¡Sí! Chamayita, no me dejes, por favor. ¡No, se terminó! ¡Sí! No, por favor, escúchame. Cayetana, 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 no puedo dejarte de ir. No puedo perderte. No puedo perderte. Pero yo te quiero a ti. No lo he demostrado. Cayetana, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo te amo, te juro que te amo. Sobrino, ¿qué haces en el piso? Está perdiendo su tiempo, no lo voy a perdonar. No, no, no. Tienes que creerme, te amo. Cayetana, ¿lo estás terminando? Sí. ¿Qué hiciste, Joel? ¡Nada! ¿Nada? ¿Te parece nada haberte encontrado besando a tu ex? ¿A Fernanda? Sí, ella me besó a mí. Bueno, pero tú te dejaste. Y después me mentiste. Me voy de acá. Voy por mis cosas y por Claudio. No, no, Cayetana. Ahí está. Pero, pobre chica. Joder, Joel, ahora sí metiste en las cuatro. Sí, ahora se va a ir y se va a llevar a Claudio y nada. ¡Se va a llevar a Claudio! ¡No! No puedo creer que me he hecho esto a mí. De verdad que nunca se lo voy a perdonar. Es estúpida. ¡Iba por Fernanda! Yo le creía. Yo le creía cuando me decía que me quería y grabábamos los videos. Y que mi chamaquita, que mi chamaquita. Pero nada. No, mi chamaquita nada. Señorita Cayetana, ¿qué hace? Nos vamos en este instante, Claudio. ¿Ya nos vamos? Sí, nos vamos. Escúchame, escucha. No sé que todo se ha dado. ¿Oye, tú le saques la vuelta a Cayetana y lo frías a todos? ¿Y ahora quién no va a cocinar? ¿A quién limpia? ¿Y ahora quién no va a atender? ¿A quién no va a atender? ¿A quién es lo que acaba de hacer incensado? ¡Estúpido ahí! ¿Qué pasa, ovejas descarriadas? Pero resulta que aquí alguien nos acaba de arruinar la vida. Ay, ¿qué pasó? Que mi chamaquita me terminó. Oh, por Dios. Y aquel barrabás emitido en vez de apoyarme, de consolarme, miren cómo me maltratan. Por Dios. ¿No ven que Joel está sufriendo? ¿Qué pasa con el apoyo al prójimo? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Pero Joel tuvo la culpa. Cayetana lo encontró chupando con Fernanda. Eso es mentira. Ella me besó a mí. Joel, criatura del Señor, la infidelidad es pecado. Pero yo no tuve la culpa, ¿verdad? Espero que todo esto se solucione pronto. Ven a mi regazo. Yo te haré calma, paz espiritual. Sí, no hay mucha paz espiritual. Pero ahora lo peor es que Cayetana se va a llevar a Claudio. ¿A quién nos va a atender, ah? ¿Qué? ¿Cómo que a quién? Ahora, ¿cómo voy a desayunar? ¿Cómo voy a desayunar? Eso sí, eso, muy bien. Sí, sí, sí. Así, así. Así. ¡No! ¿Cómo se hace? ¿Cómo tiene que volver con la Cayetana? Sea como sea. Yo no voy a permitirlo. ¡No, no, no! SACÉ. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.